Fue un fin de semana con mucha actividad. Por ejemplo, la que llevaron a cabo los integrantes de la Secretaría del Conurbano Sur se juntaron en Vera Sategui inicialmente para distribuir los diplomas que obtuvieron en los cursos de formación profesional que se llevaron a cabo aquí en la ciudad de La Plata la semana pasada. Aprovechamos la oportunidad para analizar diversos temas que tienen que ver con esa Secretaría. Estamos, como en cada oportunidad, emitiendo desde los modernos estudios centrales de UPCN-TV. Y me acompaña, como en cada oportunidad, pero en otro sector de estos estudios, Alberto Yuli. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, Eduardo. Como bien vos lo decías, con Urbano Sur se está manejando de una forma realmente intensa. Y hoy hablábamos, Eduardo, con Hernán Rossi, el secretario de Conurbano Sur, y nos contaba, te contamos, que, bueno, a partir de la primera entrega de Conurbano Sur en 30 minutos, probablemente mañana ya esté aquí lanzando el segundo programa, del exitoso programa, y también nos prometió traer a la gente, Eduardo, de Almirante Brown, que nos va a estar visitando, de alguna manera renovando esta convocatoria a todos los afiliados que tienen aquí a disposición un dispositivo de comunicación muy importante que llega no tan solo a la provincia de Buenos Aires, sino también al país y al mundo, y que suma permanentemente seguidores. Si me permitís, Eduardo, quería decirte también, para cuando vos lo dispongas, que hay una importante novedad de las repercusiones de los contenidos que se están generando aquí al nivel más alto, al nivel nacional. Tenemos invitados, eso era lo que nos anticipaba Alberto, ya mismo en el bloque que sigue vamos a pasar a dar intervención precisamente a quienes se unen a UPCN TV en esta tarea diaria. Nos decía Alberto que están por venir a los estudios centrales integrantes de la Secretaría del Conurbano Sur de Almirante Brown. Te comento Alberto que en estas últimas horas, en Adrogué, que pertenece precisamente al distrito de Almirante Brown, hubo una actividad muy importante de la cual tomaron parte representantes de UPCN. Concretamente, delegados de UPCN en esa zona, tomaron parte del lanzamiento del programa de regularización del personal doméstico. El encuentro tuvo lugar en la Casa Municipal de Cultura de Adrogué y concretamente se dio comienzo a la campaña de concientización y efectiva registración laboral de todas aquellas personas que se desempeñan tanto en relación de dependencia como en forma autónoma en el rubro del servicio doméstico. Digamos que en la jornada estuvieron por UPCN José Madera, que es delegado distrital de Almirante Brown, como así también Alejandra Diegues, delegada de UPCN en Almirante Brown. Todos ellos con seguridad van a estar viniendo a los estudios centrales de UPCN TV, de acuerdo a lo que nos estaba anticipando Alberto. Pero tenemos invitados y tenemos muy buenas noticias UPCN TV, que naturalmente te entrega ya cuando vos lo dispongas, toda esta actividad que estamos anticipando, como la realizada Amberazategui, la que tuvo lugar en Adrogué. Pero también entramos en cadena nacional. ¿Qué es esto? Nuestras transmisiones en vivo, en directo, también aparecen en el portal de UPCN Nación. Pero Alberto tiene un informe muy completo en torno a este tema y además una invitada que nos va a hablar sobre la tarea que se realiza a través de UPCN TV en el Facebook. Alberto. Por supuesto que sí, Eduardo. Es muy importante, y lo queremos decir así en este tono desacartonado entre compañeros, es muy importante esta conectividad que se está desarrollando entre UPCN TV y todos los medios, sobre todo en el Facebook, donde vemos que los contenidos son posteados en forma permanente y que los compañeros de alguna manera nos expresan que, bueno, el tema de nosotros en basarlo tipo video, de titularlo, de alguna manera les abrevia el trabajo y con más militantes fervorosos de la web en el mundo UPCN, esos contenidos, Eduardo sigue en un camino realmente muy difícil de mensurar, pero muy importante en cuanto a la llegada. Concretamente hay una transmisión en vivo que hiciste vos, Alberto, desde el camping de 89 y 143 en Arana, en una importante reunión de delegados del Ministerio de Trabajo, recordarás vos, en la que estuvieron Leonardo Gavino y el Secretario General de UPCN, Carlos Quintana. Esas notas que tuvo a su cargo un equipo de exteriores de UPCN TV fue incorporada al portal de UPCN Nación. Para nosotros, Eduardo, es realmente un orgullo que se haya reproducido esa entrevista con Carlos Quintana y con Leonardo Gavino, en oportunidad de ese importante congreso de delegados que hubo en el camping de Arana. Gavino, Secretario Administrativo de UPCN, se caracteriza por motivar, por movilizar y por convocar a la gente. Y hablando de convocar, Eduardo, si me permitís, yo con un venga, 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 la voy a... convocar para que nos acompañe con su amabilidad de siempre. Y me permitiría, Eduardo, por ahí corregirte afectuosamente, no es una invitada de la casa, sino que es una compañera más que está trabajando fervorosamente en todos los contenidos que navegan a través de las redes sociales. Ella es Marcela Antonini, de la Comisión de Justicia y Seguridad, y bueno, de la parte de prensa, por supuesto. Y está descubriendo y está determinando de una manera más que feliz todo lo que va ocurriendo con nuestros compañeros y de qué manera van reproduciendo, Marcela, los contenidos. Contanos un poquito qué pasó el fin de semana en el Face. Bueno, tuvimos la novedad de que se repostearon muchísimo los contenidos que tenemos en UPCN TV. Vamos a contar con un Twitter, es decir, que ya, digamos, tenemos acceso más fácil todavía a los contenidos de UPCN TV. Desde cualquier celular podemos estar informados al instante. También tenemos muchos seguidores y cada vez se van sumando más, así que los invitamos a todos a que participen, que pongan en el Facebook UPCN TV, nos van a ver y que nos acerquen sus comentarios, sus inquietudes, que para eso estamos. La nota, si tuviéramos que hacer una especie de top five, digamos, la nota que más circuló el fin de semana, vos me corregirás, Marcela, creo que fue el contenido de Conurbano Sur sobre el tema de Berazategui, ¿es así? Es así. Me gustaría que le hables a los compañeros, mirando la cámara, que es un compañero más, y que me cuentes eso, si es que es así lo que vi, si fue la nota que más caminó del mundo. Sí, es una de las notas más reposteadas. Se ve que a la gente le interesó mucho, junto con la nota de los abuelitos del evento que hubo en el Camping de Arana por la celebración del Día Internacional de la Ancianidad. La gente de Conurbano Sur, evidentemente, hizo un muy buen trabajo, la gente lo percibió, lo pudo disfrutar, y cuando uno disfruta algo lo quiere compartir y lo volvió a compartir, así que es como que se fue reproduciendo cada vez más. El tema del Facebook es una caja de resonancia importantísima. ¿Vos con tu experiencia vas determinando que...? A nosotros nos sirve un montón para que la gente sepa en qué nos estamos moviendo, y también le sirve a la gente, a todos los compañeros, para que nos manden los contenidos, inquietudes, fotos y demás, porque UPCN es una familia, y el Facebook también es una familia. Entonces hay un montón de cosas que, digamos, un reportero no lo puede hacer, pero un compañero sí, desde una foto cuando vayan al camping, como pasó en la colonia, con los chicos con las remeritas que desean UPCN, como los eventos o las fiestas que se hacen en el camping, fotos de los compañeros disfrutando de los servicios de UPCN. Te escuchaba hablar hace un rato con Eduardo, Eduardo, sobre que vamos a tener una especie de informe diario, ¿es así, Eduardo? Que nos va a hacer Marcela desde el Facebook. Exactamente, esto se va a ir incorporando día a día, lo vamos a ir notando, ¿eh? Amigos, háganos saber también, a través de la misma vía, de qué forma van recepcionando esta tarea tan importante que está llevando a cabo Marcela. Es como decimos a diario, vos estás a un clip, a un clip del mundo, del mundo UPCN, y en ese clip están incorporadas todas aquellas menciones de Facebook que tienen que ver con la organización sindical. Marcela, en ese sentido, está oficiando como de controladora y reuniendo todo ese material que lo vamos a ir incorporando día a día en nuestra página de UPCN.